hola muy buenas amigos de youtube aquí el kobe maniaco y menudo sorpresa este mes si, incluido mefisto amazing spider-man solo dos números en esta ocasión pero sí que fueron buenos el número 59 es el cierre y regreso de mister negative y se realizó bien para reflejar tanto las consecuencias en peter como el inicio de la posterior historia con kingpin que ya se venía contando con boomerang a grandes rasgos es eso el número refleja bien el ideal de martin lee y cómo funciona su lado bondadoso sacrificándose al final y por parte de peter no sólo vemos su cansancio tras los recientes acontecimientos sino que se ve que el punto de kindred es parcialmente correcto cosa que se ve visto en last remains todo reflejado en su conversación con mei del como los problemas siempre las echan por otro lado me agrada como ya se toma más en serio fiske ya que los números de transición se veía demasiado cómico innecesariamente cuando él no debía hacerlo como tal ya que para eso teníamos la química spider-man boomerang otra cosa curiosa es a quien van a revivir al final sea quien quiere revivir fiske pero al final no creo que esto vaya a resultar lo más probable es que alguien va a revivir en su lugar eso me genera duda el número 60 es uno especial al fin aborda un tema que hace mucho ya se debía tocar incluso más antes que el polémico one more day es egoísta seguir ayudando aún cuando esto afecta más a sus seres cercanos y por otro lado se aborda el tema de la madurez aquí literalmente el personaje ruega por ello es un momento catártico es muy bien realizado y encaja perfectamente con todo lo que se ha estado viendo no sólo con kindred sino con lo que peter ha estado pasando ya hace años además de mostrar como mary jane lo ayuda a superar esto siendo ella quien permite ese desfoque personal en él pasando con ella el hecho de que oculto de la verdad sobre misterio va a ser algo que le va a explotar en la cara y no creo que vaya a terminar bonito al menos eso espero y por último regresamos con strange quien ahora involucra directamente al responsable de este embrollo ya que él por los que este mes muchos lloraron ahora entraremos al arco de kingpin así que no espero que haya mucho enfoque directo a estos temas será como antes supongo unos teasers en conclusión se terminaron de atar los cabos de las remains y ahora empezamos con una nueva parte con un peter desestabilizado y en busca de respuestas afrontando más peligros eso sí amazing estuvo bien este mes simple de spider-man king in black continuamos con esta aventura espacial con un extraño muy extraño equipo pero entretenido de ver al final del día sobre todo la inesperada aparición de cosmos en este no hubo más explicaciones ya que éstas se dieron en los anteriores números este en específico se enfocó en las batallas más que nada lo que me sorprende es que ya nos deshacemos de mister y pero el watcher entre en acción tendremos un final como alguien reality más morales es spider-man da y innecesario sea no creo que nadie se haya preguntado que fue de miles durante todo el evento o de camala además de que no suma ni resta pero el número es entretenido al fin y al cabo más que todo por el arte mucho mejor que el del anterior no hay mucho que decir es más versos camala simbiotizada que quieren que saque algo de trasfondo poético de esto me king in black bueno versus carnage en el anterior número había dicho que era dudoso el hecho de que mary jane sea controlada por null esta vez se contesta diciendo que ella fue corrompida por null y buen simplemente tiene más fuerza de voluntad explicación simple y cliché pero funcional al menos supongo en este caso vemos un poco de exploración en mary jane del cómo se siente respecto a buen y me realmente no se siente justificado porque cuando se quiere abordar muestra malos ejemplos en el primero básicamente se muestra que buen es una idiota y en el segundo que mary jane lo es del resto es acción y la verdad es muy meh black cat esta fue la sorpresa del mes la serie de black cat no es una que destaque principalmente es una que usualmente pasó como divertida cuanto mucho ya que solamente se basa en ella haciendo un team up y robando con lo que poco a poco llega su pelea con el gremio de ladrones es por ello que creía que esta serie se mantendría igual pero en este número logra ser algo bueno a partir de un tie in con el evento y es que a pesar de que creía que íbamos a ver a felicia como una diosa peleando contra los simbiontes esta historia se enfoca en ella damos un repaso justificado de su historia apropiado para un nuevo volumen y vemos las bases de su personaje un poco de su deseo de venganza pero reafirmamos en cuál es su límite está en relevante hasta cierto punto pero completamente funcional dentro de lo que cabe y esta fue la revisión de cómics de spider-man de febrero del 2021 aquí la lista de cómics de este mes para los interesados ya saben la de siempre dicho esto espero leer sus comentarios sobre estas historias o si les gusta esta sección o de alguna otra cosa bueno eso fue todo gracias por este vídeo y sin más que decir me despido